La revolución de la lucha libre llega a San José, California. Sábado 20 de noviembre en la secundaria Mount Pleasant High School. Lucha libre en vivo. Llega a 1000% fuerte Strongman. El vaquero fantasma. Explosión latina El Dinamita. Azúcar. Rocky Romero. 1000% guapo Shocker. Y la leyenda azul. Blue Demon Junior. Ponemos en pre-venta disponibles ya. Admisión general solo 15 dolaritos. Cuadrilátero 25. Niños menores de 6 gratis. Informe sal. 408-272-8066